Han pasado un año tres meses después de que el 7 de mayo del año 2021 el gobierno de México envió una nota diplomática al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Joe Biden, para que explique el financiamiento de mexicanos contra la impunidad y la corrupción, según ellos. La iniciativa usted solicita a la agencia estadounidense que confirme si apoya a esta organización y que considere suspender su apoyo financiero, pues va en contra de la no intervención. La pregunta es, señor presidente, ha pasado, le reitero, un año y tres meses. Después de tanto tiempo ya llegó la respuesta y ¿qué respuesta tiene esta nota diplomática? Pues no ha habido respuesta y todo indica que siguen financiando a este grupo. Es algo en lo que nosotros no coincidimos con el gobierno de Estados Unidos, llevamos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, pero hay prácticas políticas que consideramos inapropiadas, actos intervencionistas. Ningún gobierno tiene el derecho de intervenir en asuntos De otras naciones. No existe un gobierno mundial, cada país tiene su gobierno que debe ser libre, independiente, soberano. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo en que ningún gobierno extranjero intervenga en asuntos que sólo corresponden, que sólo competen a los mexicanos. Y esto aplica para cualquier gobierno extranjero, cualquier hegemonía, sea Rusia, China, Estados Unidos. No aceptamos ese intervencionismo, es parte de una política colonialista muy atrasada. Anacrónica, que no tiene que ver con los nuevos tiempos y que implica una actuación irrespetuosa de otros pueblos, es contraria a las buenas relaciones internacionales y a la buena vecindad. No ha habido respuesta sobre esa nota, pero yo creo que eso a ellos no les conviene ni a nadie, porque no se tiene, actuando así, autoridad moral, autoridad política. Según el gobierno de la República, siguen estos grupos financiando campañas en contra de nuestro gobierno que se constituyó de manera democrática por voluntad de nuestro pueblo, es un gobierno legal, legítimamente constituido. Esa es una práctica que no corresponde a los nuevos tiempos, es parte de la crisis mundial, de la decadencia mundial, el no llevar a cabo una reforma, una transformación, un cambio verdadero, no sólo al interior de los países sino en el comportamiento de las naciones en el ámbito internacional. Ojalá y esto cambie, porque antes estaba peor, pero todavía quedan polvos de aquellos lodos, antes se promovían golpes de estados, intervenciones militares, se ponían o se quitaban gobernantes al antojo de los gobiernos extranjeros, de las hegemonías, había espionaje. Bueno, hasta hace poco en nuestro país esto que sucedió con Rápido y Furioso, una violación flagrante a nuestra soberanía, claro, permitido por los gobiernos peleles. Sin pelearnos con nadie se puede hacer valer la soberanía de nuestro país. Hablando con claridad, con respeto y sin gritos, de manera despacio, ni siquiera hablar de corrido. Muchas gracias, presidente.